Orul 3 Casi, hola Dale un besito Sii... un besito Debe adecuare Le voy a sacar del afro Iggy, no esta y se fue el katsu y... fue tirado a la bomba y alguien tiró de... dale grabadito buena vida buena vida yuuu que buena la de esta la de esta de arriba va a ir no? eh uno 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 lo uno pero armamela otro otra Te pegas y vas para adelante Va Quédate derecha, quédate derecha No vale la mía No vale la alta Buena Vos Conrao Toma en agua Muy sólido en agua Tranquilos, tranquilos, tranquilos Viene Eh, rondita, rondita, rondita Sólidos Ya vino En agua, en agua, anda, anda Anda en agua, te la toca No Con la mague Nooo Era la jugada del sila Mirá Divina No 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 ¡Fuera! Gracias por ver el video.